¿Qué es María Candelaria Rivera? Bueno, yo soy María Candelaria Rivera, tengo 30 años. Estudié diseño gráfico y después estudié fotografía en una línea de ilustración que hoy por hoy la sigo haciendo. Vamos a ilustrar este cuento. Y normalmente yo no hacía las cosas porque a mí me gustaba y porque se me ocurría un cuadro y ¡pum! y hacía esa imagen. Pero con Margarita ya me metí en el mundo de narrar una historia con imágenes y fue una experiencia increíble. Después de Margarita vinieron, vino Los Motivos de Lobo, La Rosa Niña, que ahí ya empecé a hacerlo más fácil porque era como al inicio me costaba, o sea, pero ¿cómo hago para desglosar todo este poema y darle características y cada vez como lo divido? Y así fui aprendiendo poco a poco hasta lo importante yo creo que es disfrutar ese proceso. También porque se ilustraron leyendas nicaragüenses, entonces era llevar a la ilustración infantil todos los hurtos, que el cadejo, la mojuana. Para mí es de los cuentos, bueno, todos los disfruto, pero este en especial me remonté a mi infancia. Creo que el secreto está en inspirarse en las cositas cotidianas y nunca darse por vencido ni bloquearse. No decir, no puedo dibujar, igual no puedo ilustrar. Hay miles de maneras de ilustrar. Con una hojita y una flor ya le haces la... Gracias. Gracias. Gracias.